Las razones de la destitución de la doctora Antonieta Caporale como ministra de salud de Venezuela permanecen en la oscuridad, pero podrían explicarse en la divulgación de las cifras sobre algunos trastornos que hacen vulnerable la salud de los venezolanos. Fue removida del cargo el pasado 11 de mayo, dos días después de que su despacho difundiera un boletín epidemiológico con cifras de un dramático aumento de la mortalidad infantil. Algunos creen que Caporale se dejó llevar por la inclinación profesional hacia las estadísticas, sabiendo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro prefiere mantener las cifras oficiales bajo llave, incluyendo las de inflación que alimentan la especulación. El boletín publicado reflejó un incremento de 30.12% en la mortalidad infantil debido a la muerte en un año de 11.466 neonatos. En 2015, la cifra fue de 8.812. Las razones de esas muertes eran sepsis neonatal, la neumonía, la enfermedad de membrana y alina y el nacimiento prematuro, algunas relacionadas con la mala alimentación. Las cifras también mostraron un incremento de la mortalidad materna en 65.78%, con el grupo más afectado entre las madres con edades comprendidas entre 20 y 29 años. Asimismo, develó que se registraron 324 casos de dipteria a nivel nacional, enfermedad que se mantenía controlada desde hace un cuarto de siglo, mientras que los de malaria aumentaron 76.4% en 2016 respecto al año anterior para pasar de 136.402 a 240.613 casos. Maduro despidió a Caporale y colocó en el cargo al farmacéutico Luis Salerfi López, el octavo encargado de salud en cuatro años del gobierno de Maduro. Con información de Rodolfo Rivera, Notimex.